El hueco de unos 80 centímetros de diámetro obligó al cierre de un tramo de la vía hacia la Loma de Pilarica, sector de Robledo. Algunos vecinos dicen que el tráfico de vehículos pesados habría originado el daño en la vía y piden soluciones. El flujo vehicular que tiene el sector es muy pesado, porque por aquí viajan todas las mulas hacia Urabá, buses, volquetas. La Secretaría de Infraestructura Física de Medellín asegura que atiende el daño desde que fue reportado. Sin embargo, cuando llegaron ingenieros al sitio, se toparon con una vía al vacío, sostenida por un soporte en forma de arco, una cobertura en forma de bóveda y un camino de herradura, por la que cruza la quebrada Malpaso. Esta formación podría considerarse un hallazgo arqueológico, porque por este lugar habrían caminado habitantes de la zona hace más de cuatro décadas. Es una estructura realizada desde hace mucho más de 50 o 60 años y que hoy ha fallado. El puente fue hecho en otra época para una servidumbre. Por ahora, los habitantes del lugar esperan que expertos definan la realidad histórica del camino subterráneo. En cuanto al daño de la vía, en tres semanas será intervenido.